Temor e inseguridad es la causada por la intolerancia de algunos vecinos del barrio Ciudadela Pipatón, quienes de manera cruel acaban con la vida de felinos y caninos de este sector. Así lo da a conocer Sonia Benjumea, habitante que se ha visto afectada por el envenenamiento de sus mascotas. En menos de 24 horas, uno de sus gatos y su perra fueron víctimas de estos hechos. Aquí en el barrio Ciudadela Pipatón, anoche le echaron veneno a un gatico. Resulta que el gatito venía acá a la casa a comer, pero no sé quién es el dueño del gatito. En el día de hoy lo encontramos muerto acá en el andén del vecino. Aquí por aquí hay muchos vecinos, hay muchos que no les gustan los gatos. Los gatos míos son tres, pero como la gente ha visto, me traen gatos del barrio Villanueva, me los tiran acá. Tengo en el momento, tengo 14 gatos porque antier cogimos uno. Asegura la mujer que su propiedad son tres gatos, los demás son de la calle, pero le brinda toda la seguridad y alimentación necesaria. Pero hoy teme por la vida de estos animales indefensos. Entonces me da miedo de que vaya y me vayan a matar los gatos míos que están acá. Porque digo míos, porque nosotros los tenemos en buena, están bien todos, su comidita, su camita, todo. Me da miedo en verdad que me vayan a envenenar los gatos, porque hay unos vecinos que no gustan de los gatos. Por su parte, la mujer resalta y deja en claro que este hecho será investigado e invita a esas personas a que estos hechos lamentables no se sigan presentando en su sector.